Bueno, tenemos la oportunidad de poder hablar con el presidente de IEASA. Yo les digo IEASA, por ahí no les suena en el oído, porque algo que ha tenido culturalmente el macrismo que ha sido cambiar todo, ¿no? Cambiar los nombres. Esto era lo que era Enarsa, ¿sí? Enarsa esta empresa que es imprescindible para todo lo que tenga que ver en materia de infraestructura, de energía e importación de gas. Un tema sensible, además, en materia judicial, incluso en estas últimas semanas. Lo tenemos en comunicación al licenciado Andrés Sirmigliaro, que tuvo la diferencia de atendernos. Andrés, te saluda Julián Saúd y Juan Manuel Basus de Revista Martía. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Manuel? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, Andrés. En serio. Por supuesto. Bueno, primero, hay una materia que tiene que ver con docencia, ¿no? En materia de docencia, ¿qué hay que hacer y entender un poco, no? YPF está clavada en el corazón de los argentinos. Uno dice YPF y no hace falta explicar mucho, incluso al que por ahí no sepa muy bien cuáles son las competencias de YPF. Pero si hablamos de Enarsa, IEASA, perdón. Que te quiero preguntar, ¿va a volver a llamarse Enarsa? Eso acláralo porque todavía aparece como IEASA. ¿Qué implicancias tiene? Bueno, es una buena pregunta. Y para hacer una primera diferenciación, YPF, su materia prima es la explotación de hidrocarburos. Si bien Enarsa en algún momento supo hacer eso también, en este momento nos caracterizamos por, como bien hemos dijiste, la importación de gas, la obra pública y algunos emprendimientos en materia de energía eléctrica. Hago una aclaración. Enarsa fue creado en el 2004, en los primeros años de gobierno, Néstor Kirchner, con un objeto social muy amplio para hacer distintas cosas en los distintos segmentos de la cadena de la energía. El propósito que tenía era que el Estado tuviese un actor protagónico en el sector energético, que recordemos es un sector que se caracteriza por pertenecer al sector privado. Y después de la privatización de YPF, en la Argentina no existían elementos por parte del Estado dentro del sector. Entonces, enarsa se creó en el 2004, mucho antes de la instalación de YPF, y encarga una serie de emprendimientos que tenían que ver con la exploración y explotación de hidrocarburos, con la construcción de centrales termoeléctricas y con obras de distintas envergaduras en ese sentido. En el 2017, ya en el gobierno de Macri, lo que se llevó a cabo fue una reestructuración de la empresa a través del decreto 882 del 2017, en el cual se le instruye una línea programática que tenía que ver más con el desprendimiento de sus activos. Se fusiona con Evisa, que era el que se encargaba del sector hidroeléctrico, se fusiona con Evisa, pero se le instruye el desprendimiento de la casualidad de sus activos. Es así que se empieza un proceso en el cual se tenden dos centrales termoeléctricas, que en Friariel López y en Senada de Barragán, dos centrales muy importantes que tenían que cerrarse su ciclo. Se vende un área de exploración en la zona de Neuquén, llamada Aguada del Señal, y como bien mencionaste, se modifica el nombre. Entonces, para darte la primera respuesta, si nuestra intención es cambiar el nombre a Enarsa, eso como fue modificado por decreto, tiene que ser modificado por decreto. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de decreto que no solo modifique el nombre, sino que desestime la línea programática que se impulsó durante el matrimonio para que recupere un rol protagónico en el sector de gas y de energía eléctrica. ¿Y por qué volver a ponerle el nombre de Enarsa? ¿Qué simboliza eso? ¿Es muy importante? Bueno, eso creo que es relativo, pero eso me da de mi posición. La Enarsa que fue pensada en el 2004 tenía una función, y Assa tenía otra, dos funciones distintas. Ahora, uno podría decir que no hace falta cambiar el nombre, simplemente recuperar una línea programática con eso sería suficiente, lo cual es válido. Ahora, lo que yo propongo es lo siguiente, como bien sabemos las palabras tienen un carácter performativo, lo que hacen es representar a lo que están nombrando. Enarsa significa energía argentina socioeanónima, y Assa significa integración energética argentina socioeanónima. Yo creo que en esa diferenciación radica la conceptualización de cada uno de los proyectos para la energía. En uno, en energía argentina socioeanónima, en el Arza, el Estado hace propia la energía argentina, y en el otro se para desde afuera a modo de integrador. Hay una diferencia sutil, pero que representa una diferencia conceptual muy grande. Es muy importante aclararlo, porque estamos hablando de incluso una política que fue muy golpeada por los medios durante cuatro años. Estamos hablando de todo lo que se podía vincular a Julio Miguel De Vido. Era vinculado al monte del despilfarro, de la corrupción. Digo, es muy importante esto, porque tiene que ver con los símbolos. Imagínate, hacemos un medio, imagínate cómo pensamos en el valor de la palabra. Estamos con Andrés Cernigliaro, el nuevo presidente de IASA, pero que no sos nuevo. Vos, digamos, ya conocés la empresa, ya fuiste. ¿Eras presidente también, en su momento? No, no, yo antes de desembarcar en IASA, estaba como presidente de servicios públicos en la provincia de Santa Cruz. Y antes de, digamos, hasta el 2015, había trabajado en el Ente Nacional de Obras Hídricas y Sanimiento de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación. Claro. Bien, Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Tengo una pregunta, Juan Manuel, te saluda. Ayer estábamos hablando de cómo, de una característica del sector de generación eléctrica o de nuestro mercado eléctrico, que tiene que ver con que en los 90 en las privatizaciones se rompió con la integración vertical y se privatizaron por separado la generación, la distribución mayorista y la distribución minorista, generando nuevos intermediarios en una cadena, generando dos actores más donde antes había uno solo. Pablo, ¿cómo es esta estructura en lo que tiene que ver con la explotación de gas en nuestro país? Bueno, sucedió algo muy parecido. Por ejemplo, la primera mitad de la década de los 90 se implementaron las leyes 4.075, la 24.076, la primera refería a la energía eléctrica, la segunda refería al gas, donde se atravesaron procesos similares que derivaron en privatizaciones. En el caso de gas, en la empresa gas del Estado, diferenciando lo que es el segmento de transporte, lo que es el segmento de distribución, y si bien siguieron siendo considerados servicio público ambos segmentos, los segmentos fueron que hemos concesionado a empresas privadas y, por supuesto, desde su matriz principal, lo que buscan en el sector es una rentabilidad, que lo que genera son obviamente mayores costos. Totalmente. Cada vez que vos agregás intermediarios a un pasamanos, hay alguien más que quiere sacar una ganancia o una diferencia. ¿Vos ves en esto una de las grandes razones por las que aumentó el precio del acceso al gas para el usuario último y para el usuario industrial en nuestro país? Bueno, lo que sucedió en los últimos cuatro años, y esto es algo que el ENARGAS ha visibilizado en los últimos meses, es que se llevó adelante un plan, hemos dicho a Aragón en su momento, lo que hizo fue establecer un precio de referencia, un precio de referencia relativamente alto, según nuestras consideraciones, y lo que buscó es disparar la demanda con la oferta con ese precio relativo. Y eso llevó, desencadenó una serie de aumentos sucesivos y continuados hasta el año pasado, que en pre-campaña electoral se decidió congelar los aumentos para efectos electorales. Pero por ese motivo es que se dieron esa serie de aumentos. Ahora para volver al punto anterior. A mí me parece que la ingeniería tiene que dar una discusión muy profunda respecto de los marcos normativos que están vigentes para el sector de energía eléctrica y el sector de gas. Estos marcos normativos, como bien vos dijiste, se implementaron en un periodo donde había una conceptualización del Estado y la prestación de los servicios, que no es congruente con la actualidad, y además me atrevería a decir, y es para una discusión muy profunda, nunca funcionará. Ahora, Andrés, para hablar en criollo, ¿se puede desdolarizar las tarifas o es una utopía imposible de llevar adelante? No, no, yo no creo que sea una utopía, es una decisión política. Hay que diferenciar lo que es la oferta de la demanda. La oferta de la producción de los hidrocarburos es un comodito que obviamente se mide por valores internacionales, hay que analizarlo desde ese edad. Ahora, ¿cómo es que ese servicio le llega a la demanda? Tiene que ser una definición del Estado, tiene que ser una política del Estado, que lo que haga es ponderar uno u otro valor. Si nosotros consideramos que tanto el gasto como la energía eléctrica son bienes de consumo, bienes mercantiles, o si no es una definición tan taxativa, que se incluye más hacia un lado que hacia el otro, el Estado tiene que tener un rol activo en garantizar el acceso a esos servicios. Por ende, la definición tarifaria tiene que ir en ese sentido. Ahora, en materia de lo que tiene que ver con gestión pública, nos gustaría saber vos qué encontraste cuando llegaste ahí, porque hay un caso que fue muy resonante, incluso una causa abierta que tenía que ver con el precio del gas que se compraba por parte del Ministerio de Energía, y que tenía que ver, me imagino, y ASA tiene que ver en esa lógica y tenía que ver con este gas licuado que venía a través de Chile en vez de comprarse con otras opciones, como el de Bolivia, por ejemplo, era mucho más barato. Esta lógica de importación de gas, ¿ustedes la están revirtiendo? ¿Cambió? ¿Hay alguna información que tengamos que tener en cuenta con respecto a este tema? Bueno, lo que yo te puedo decir es, bueno, el gas de Chile no estamos importando, nosotros hacemos dos tipos de importaciones, el gas natural que viene de Bolivia y el gas natural adecuado que viene en barcos hasta el regasificador en Escobar. Yo te puedo decir lo que nos ha pasado a nosotros, hay algunas cosas que estamos todavía analizando y lo que ha sido el tema anterior en el viaje, que puede ser lo que nos sucedió a nosotros y es que tuvimos la campaña en términos de precios más exitosa en materia de gas natural adecuado. Por supuesto que, ayudados por la situación de la pandemia, que es lo que los precios internacionales se vean en su nivel más bajo, pero también tuvimos una serie de decisiones acertadas en el marco de la empresa que llevó a que las cuatro decisiones que hicimos tuviesen más o menos los mismos resultados. Con lo cual, si bien, esto es también un doble análisis, porque la Argentina tiene que ir en un sendero de recuperación de la producción nacional y lo que posibilite es la menor importación a lo largo del tiempo. No obstante eso, aquello que tenemos la responsabilidad, tenemos que hacer las cosas con la seriedad suficiente como para lograr este tipo de resultados. Lo que sí que puedo decir es que la empresa que nos encontramos nosotros estaba, a partir del decreto que ya les mencioné, en el proceso de desarticulación. Como les dije, se vinieron dos centrales, dos centrales que, una venta que ameritó una denuncia por parte del diputado Pailade, que nosotros, por supuesto, estamos también analizando, porque tenemos un sentido de contribuir a que se resuelva favorablemente que es el análisis. Obviamente en el sentido de que se determine si hubo o no dificultades. Y nosotros tenemos la tarea titánica de recuperar una empresa que para nosotros es fundamental, estratégica para el sector energético. Somos, a diferencia del IPF, que somos 100% estatal. Entonces, el Estado tiene que aprovechar este recurso. Tenemos, además, la obra más importante en materia de obra pública y energía en el país, que son las represas del fin, con financiamiento externo. Tenemos también la responsabilidad de recuperar una obra que había sido paralizada, como el asunto del moleste argentino, que después de la visita del presidente a Formosa, nos pusimos a trabajar en su recuperación y estamos en vía de lograr los presupuestos necesarios como para reactivarlo. Tenemos que poner en marcha una empresa que tiene que tener un rol protagónico en el sector. Andrés, vos hablabas hace un ratito de algo que es clave y tiene que ver con que no es sostenible para un país como la Argentina, que tiene la posibilidad de producción de gas, el estar importándolo desde el exterior. En ese sentido, hace no mucho tiempo, la Argentina ganó casi 2 millones de kilómetros cuadrados de plataforma submarina, producto de un trabajo de investigación muy importante que se hizo en su momento. ¿Tiene la Argentina la capacidad de hacer la prospección necesaria para ver si se ganaron hidrocarburos cuando se ganó esa plataforma submarina? ¿Está pensándose en Argentina, pese a no tener experiencia en la explotación offshore, el poder desarrollar eso o de hacerlo tal vez con ayuda de algún privado? Bueno, si a capacidad de referir financiamiento, creo que vos ahí dices la tecla. La Argentina tiene que maximizar sus recursos naturales en pos de, primero, la industria nacional, la ciudadanía, y después para que una vez cubiertas esas necesidades, poder pensar en exportar todo lo que se pueda y revertir la restricción externa que tenemos en materia de hidro. ¿Tenemos la capacidad? Yo creo que sí, yo creo que hay temas donde se pueden pensar en alternativas que tienen que ver con inversión lista, pero sí con inversión estratégica. Bien, y por otro lado, hay otro gran sector que podría hacer una promesa, que es el de Vaca Muerta. En su momento fue un boom. Sabemos que producto de la situación internacional, por lo menos conroquece el petróleo, y en este momento es redituable explotarlo. ¿Hay yacimientos también de gas allí? ¿Son shale también? ¿Qué nivel internacional o qué precio internacional necesitaríamos para poder explotarlo y que sea redituable para el país? Sí, ahí ya no es mi terreno, mi terreno fártil. Entonces, más le corresponde a todo lo que tiene que ver con el IPF. Puedo dar una opinión, pero sería más a título personal, pero no como presidente de ASA. Si les parece, ese rubro lo dejamos más para los compañeros que están en el IPF o en el área de... Está bien, está bien. Está bien, Andrés. Gracias. Pero dejarnos hacerte la última pregunta, porque vos hiciste un recorrido de lo que quedó pendiente. Además, tiraste un título que tiene que ver. Vos dijiste, IASA estaba ya en camino a la desarticulación. No era solamente que había otro proyecto para esta empresa que es 100% estatal, sino que lo que vos viste con tus propios ojos fue la desarticulación. Hay algo que ha sido muy notorio y se ha utilizado. Incluso hay empresarios que han estado presos por estas cuestiones. Estoy hablando de... Primero, de lo que tenía que ver con electroingeniería, ¿no? De Gerardo Ferreira. Estuvo un año preso. Esa situación en que se va a reactivar la represa en la Patagonia en concreto. Bueno, nosotros tenemos como prioridad absoluta la ejecución de la hora de las represas. Desde el primer día que nos hemos sentado con la auto, tanto con la parte de electroingeniería como la parte china a través de GESOVA, con la clara intención de revertir la ralentización de la obra para llegar a un nivel de actividad óptimo. Estamos trabajando en ese sentido. Aún durante la pandemia logramos establecer una serie de protocolos y una rotación de trabajadores que nos permitiese mantener la actividad en la obra y nosotros lo que proyectamos es que una vez superada la veda invernada que está atravesando la Patagonia y en particular la región donde se construye la obra que con una serie de decisiones concretas de nuestra parte podamos reactivar y alcanzar los niveles de actividad que nos permitan cumplir con los objetivos que son de tener la primera topina funcionando en septiembre de 2023. Bueno, un gran objetivo. Andrés, muchas gracias por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Importante poder conocer un poco cuál es la mirada del que está al frente de esta empresa 100% estatal y que tiene tanta importancia en el desarrollo de la energía en la Argentina. ¿Vos crees que se puede salir de esta pandemia cuando se habla de la economía y de ASA o en ARSA como finalmente se va a volver a llamar? ¿Puede aportar a este desarrollo? Sin lugar a dudas no solo aportar sino creo que nosotros juntos con el Ministerio de Obras Públicas vamos a ser una herramienta clave para esa recuperación nosotros nos encargamos de lo que es Obras Públicas Energéticas así que consideramos que el rol que vamos a tener va a estar central en la ejecución de Obras Públicas que permitan ese círculo interno de la economía reactiva Andrés, mucha suerte muchas gracias por la comunicación Gracias a ustedes Saludos Gracias a ustedes